Muchos años después, frente a un batallón de camarógrafos, productores, luminotécnicos y más de 20.000 extras, la historia épica de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, tuvo una segunda oportunidad sobre la Tierra. Ya no como libro, sino que ahora es una serie de Netflix inicialmente prevista para 16 capítulos, que ustedes pronto ya verán en sus pantallas. Acompáñenme a este recorrido por estas calles de Macondo, un pueblo completo que se ha construido cerca de Alvarado, Tolima, para el cual se requirió más de 40.000 metros cuadrados de construcción, y que ustedes van a ser testigos de cómo se estaba produciendo la nueva serie de Netflix, 100 años de soledad. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Esta descripción de Macondo, en la primera página de la novela, corresponde a la versión original del pueblo, pero la que ustedes están viendo es el Macondo en su esplendor, cuando la familia Buendía ha remodelado su casa, gracias al dinero que Úrsula Iguarán ganó con los animalitos de caramelo. Detalles como los pescaditos de oro que fabricaba el coronel Aureliano Buendía y el corredor de las Begonias, han sido respetados en esta casa de 800 metros cuadrados, que tardó 12 semanas en ser construida. La Casa Buendía es la construcción más importante en esta locación, que ocupa 52 hectáreas, es decir, un espacio equivalente a 70 canchas de fútbol. No faltan su plaza de mercado, ni la calle de los turcos, en donde García Márquez ubica las tiendas comerciales que abastecían al pueblo. Para levantar de ceros este Macondo legendario, cerca de 500 personas trabajaron al tiempo en más de 90 construcciones, con materiales locales como la cascarilla de arroz y 16.000 plantas autóctonas del Caribe que llegaron al Tolima para que el pueblo se viera y oliera como el que escribió Gao. Las edificaciones reflejarán el paso del tiempo, desde el origen, cuando el pionero José Arcadio Buendía decidió que todas las casas estuvieran a la misma distancia del río para abastecerse de agua con idéntico esfuerzo, hasta el desenlace final. Una labor similar representó el vestuario, que debe adaptarse a los 100 años que transcurren en la novela, por lo cual se fabricaron más de 12.000 prendas diferentes, desde el capizallo de hojas, con el cual los precursores cruzaron la Sierra Nevada, hasta el intrigante traje de Melquiades, en terciopelo azul, con detalles en sánscrito. 150 artesanos fueron subcontratados para los accesorios y, en general, el trabajo de vestir, coordinar, alimentar y poner a actuar a 20.000 extras, más las 10.000 personas que fueron consideradas para seleccionar a los personajes principales, hablan a las claras de esta producción sin antecedentes en Colombia. La profunda investigación histórica permitió volver real este macondo, que demandó más de 400 toneladas de hierro, más de 200 de cemento, otras 200 toneladas de madera y más de 8.000 mallas de contención, con fachadas pintadas de azul cuando el pueblo fue gobernado por conservadores y rojas cuando tomaron el control los liberales. Antes de terminar este año, se estrenará la serie en Netflix y, aunque aún no es claro cómo se mostrarán escenas imposibles, como el ascenso de Remedios la Bella, Volando con el Viento o los 200 vagones de muertos de la masacre de las Bananeras, la megaproducción promete ser fiel a la pluma de Gabriel García Márquez, justo cuando se cumplen 10 años de su muerte. En Cien Años de Soledad participan los hijos del Nobel de Literatura, Gonzalo y Rodrigo García Barcha como productores ejecutivos. Cuenta con la dirección de la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López y el diseño de producción del premio Oscar Eugenio Caballero y la argentina mexicana Bárbara Enríquez, también nominada al Oscar. Era la historia de la familia, escrita por Melquiades hasta en sus detalles más triviales con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!